Temporada de Narcisos. Nos acercamos a la recta final. Y bueno, la mañana del 7 de mayo, Candy se levantó de nuevo con el estómago revuelto. Sabiendo su situación para entonces, se puso su bata y fue a la cocina de la señorita Pony a hacer algo de té, mientras esperaba que el agua hirviera. Recordó que ese día cumplía 27 años. La joven recordó la gran fiesta de la señorita Pony y la hermana María habían organizado del año anterior. Había sido maravillosa. Incluso Patty había estado ahí, en esa ocasión. Todos sus amigos, y especialmente Albert, le habían llenado de regalos. Aún así, en ese momento ignoraba que su mejor regalo estaba en proceso precisamente ese mismo día. Recordó claramente que había sido en su cumpleaños que Terrence había escrito la primera carta para que, ella tras diez años de silencio, esa nota que parecía simple que él había escrito con gran turbación y duda, había cambiado dramáticamente su vida. Mientras tomaba el té, la joven respiró profundamente la brisa matinal. Llenó sus pulmones con la distintiva fragancia de su campiña amada y una sonrisa curvó sus labios. Con su paso rápido habitual, Candy caminó a través de la huerta de la hermana María. Los jitomates estaban maduros y listos para la famosa sopa de la señorita Pony. Pasando por el granero, Candy hizo una breve parada para saludar a César y Cleopatra. Después, una vez tras el granero, dio un paseo breve por la huerta de la señorita Pony. Un breve paseo por la huerta de la señorita Pony, muy pronto pensó. El manzano comenzará a florecer. Llegó finalmente a la vieja capilla. Abriendo la reja del patio de la capilla, sus ojos se regocijaron ante la vista de su jardín florecido, una de las monjas nuevas. Que era realmente amante de las flores. Lo había cuidado de esa forma, había dicho la monja. Tendría una dotación de flores frescas para el altar. Candy pensó que la dama estaba haciendo un gran trabajo. Las rosas y peonias se veían muy sanas y felices, floreciendo en todos los colores. Los, no me olvides que Candy había plantado desde el otoño anterior, eran ahora un manchón pequeño de azul en uno de los jardines. Sus pequeños capullos debían haber estado abriendo desde febrero. Era una lástima que no los pudiera ver. Candy se sentó en la banca que la señorita Pony acababa de colocar en el jardín. Quiero tener un lugar para ver el jardín de Candy por las tardes y decir una oración por ella, había dicho la anciana. Desde ese lugar, la joven podía admirar la multitud de narcisos blancos y dorados que aún florecían. El amanecer besó sus corolas, claramente complacido con su belleza, no pretenciosa. Ahí, mientras respiraba el perfumado rocío matinal, el pecho de Candy se abrió, permitiendo a sus resentimientos y propia culpa volar y nunca regresar. Por un momento cerró los ojos y en lo profundo de su corazón vio de nuevo la cara de Susana. Los labios de Candy murmuraron, Te perdono. Y la cara de Susana se desvaneció para convertirse en otro recuerdo borroso de su pasado. Mientras continuaba ahí, con los ojos cerrados y con el corazón ligero sintió los labios de Terrence, acercarse a los suyos en un beso húmedo y suave. —Feliz cumpleaños, mi Lady Pekas —dijo él cuando sus labios se separaron. —Gracias, Terry —contestó ella con su sonrisa más brillante. —¿Cómo es que te despertaste tan temprano? —Sólo pasó, quién sabe. A lo mejor estoy emocionado porque hoy veré al elegante —dijo él en broma poniendo los ojos en blanco. —¿Alguna vez lo dejarán? —preguntó Candy, frunciando el ceño. —¿Qué puedo hacer? —Eres buen amigo. —El buen amigo es un mal perdedor —dijo él encogiéndose de hombros con una sonrisa vivaz. —Tonterías. ¿Cuándo descartará la fantasía de que su enamoramiento hace a mí? —dijo con un puchero cruzando los brazos en el pecho. —No es una fantasía. Le gustas mucho en el colegio. —Le gustabas mucho en el colegio. Puede ser que ahora ame a su esposa, pero en el fondo de su corazón aún me guarda rencor por ganar tu corazón. —Creo que es una cuestión de orgullo herido. —¿Qué interpretación tan absurda? —dijo ella, meneando la cabeza. —Llámalo como quieras —contestó sonriendo mientras la abrazaba. —Eso no cambia el hecho de que gané. —¿Gané? —Eres un tonto presumido —dijo ella antes de que él la besara de nuevo. —Alguien dijo que todos somos tontos en el amor. —Querida —contestó él entre besos. —Cuando se separaron para tomar aire, ella miró de forma intensa. Su expresión había cambiado de juguetona a ansiosa. —Te reí algo que he estado queriendo decirte —comenzó dudosa. —Terrence notó su cambio de ánimo y también se puso serio. —¿Qué es? —Terry acaba de decir algo que es bastante profundo. —De hecho, todos somos unos tontos en el amor y me temo que no he sido la excepción. —¿Qué quieres decir? —Últimamente he estado luchando contra algunos duros remordimientos, Terry. La primera reacción de Terrence fue entrar en pánico cuando ella habló de arrepentimientos, pero cinco meses de feliz matrimonio lo habían hecho sentirse seguro. Inmediatamente pensó que ella no podía estar hablando de su decisión de casarse con él. Así que la dejó hablar. Mientras más pienso acerca del tiempo que estuvimos separados, más me he dado cuenta del gran daño que mi dura decisión de romper tu trabajo a vida. —¿Mi dura decisión de romper trajo a tu vida? —¡Ajá! Había entendido otra cosa, Candy. —¡Ja, ja, ja! —No, eso fue... —Candy, creo que hemos hablado sobre esto. Interrumpió él, pero ella levantó la mano y después le rogó que la dejara terminar. —Terrence es importante para mí decir esto. He pasado varias semanas verdaderamente enojada conmigo misma, ¿sabes? —Durante todos estos largos años sube tres alarmas diciéndome que me había equivocado. Sin embargo, no escuché. Explicó ella tomando la mano de él. Hizo una pausa y tras un profundo suspiro le preguntó. —Terri, dime con toda honestidad si en cualquier momento durante estos diez años yo te hubiera buscado y te hubiera pedido romper tu compromiso con Susana para estar conmigo en su lugar. ¿Hubieras aceptado? Terrence anunció el ceño ante la pregunta de su esposa. —Candy, no sirve de nada pensar en eso ahora —se resistió él al responder. —Por favor, Terri, contéstame. ¿Me hubieras recibido si te hubiera buscado? —insistió ella, viéndolo de forma significativa. El joven bajo la vista un momento sabía bien la respuesta porque frecuentemente había soñado con ella. —Candy. Aunque creo que yo podría haberte buscado a su vez. Debía hacerlo mucho antes. Pero si me lo preguntas, la respuesta es sencilla. Si hubieras querido, te hubiera aceptado con los brazos abiertos y sin ninguna duda. —Candy entré. Ella enterró la cara en su pecho y se quedó callada un momento hasta que el latido de su corazón recuperó su ritmo. —Entonces debes perdonarme a mi amor —dijo ella finalmente, levantando la cara para verlo. —¿Por qué te sacrifiqué por el bienestar de alguien que no merecía todas las dificultades que vivimos? —Candy —prontestó él, frotando su brazo con afecto mientras la abrazaba. —¿Me perdonas? —preguntó Candy una vez más. —¿En verdad lo necesitas? —Sí. —Entonces te perdono, pero tal vez eres tú la que deba perdonarme si a sí misma. —Lo acabo de hacer, Terri. —Entonces si ya está todo dicho, no quiero que hagamos... —Quiero que hagamos una promesa —le pidió él. —Prométeme que nunca más hablaremos de este tema de nuevo, para que podamos mirar hacia lo que sea que venga en el futuro. Candy aceptó y ambos disfrutaron el uno al otro. Besándose en silencio por un rato, la luz matinal brillaba abiertamente tras desvanecerse los primeros tonos rosados y dorados en el cielo. Fue entonces que Terrans rompió el silencio. —Quiero ser el primero en darte un regalo hoy —dijo él mientras le daba un paquete que había dejado en la banca. Absorta por sus besos, no había reparado en el paquete. Al ser alguien que siempre recibió un regalo con gran emoción, Candy le agradeció besándole las mejillas y los labios varias veces antes de que abriera el regalo. Cuando rasgó la envoltura, los ojos de Candy se abrieron como un par de enormes lagunas verdes ante el diseño dedicado de un bello joyero artesanal. Arecarició con sus dedos las alas del ave fénix, rodeado de capullos mientras su esposo le contaba la historia de la familia que se estaba entregando. Mientras escuchaba cómo Terrans cambiaba la historia, Candy negó con la cabeza. Estaba sonriendo. —Está rompiendo la tradición familiar, Terry. No deberías darme este joyero ahora —comentó bromeando. —Lo sé. —Pero pensé que este joyero —¿Qué pasa, Terry? —Candy, lo que pasa es que yo pensé que este joyero sería un buen reemplazo para el viejo que guardas en el armario. Después de todo, los cortes con mis críticas merecen un mejor lugar, ¿no crees? Preguntó golpeando la punta de su nariz. —¿Eres tan creído? Nunca debí haberte enseñado esos cortes. Dijo con un puchero fingiendo indignación. —En cualquier caso, mi joyero está en buenas condiciones. Creo que debes poner este de regreso a la caja de seguridad del banco. No debo tener algo tan valioso. —No. —Quiero que lo tengas ahora —insistió él. Candy lo miró con una expresión que él nunca había visto en sus ojos, tan sincera y tierna que hizo su corazón se detuviera en un momento. —Bueno, si insistes, me lo puedo quedar. —Pero no lo empezaré a usar hasta diciembre —dijo ella con una sonrisa secreta. —¿Por qué la espera? —preguntó él, intrigado, por la expresión enigmática. —Porque para entonces puede que esté legalmente autorizada para tenerlo —dijo ella con la vista perdida en los narcisos que bailaban con el viento. —¿Qué quieres decir? —Terry estoy embarazada —dijo volteando a ver los ojos. —El viento llevó sus palabras hasta que suavemente soplaron en sus oídos como las notas de su canción. El barparedo, una vez más incapaz de mover el resto de su cuerpo, la noticia no debía haber caído de sorpresa. Él sabía que era solo consecuencia natural de vivir como marido y mujer. De hecho, él había de admitir que había pensado algunas veces en el tema, pero nunca lo había hablado con ella. No obstante, ahora que la posibilidad parecía haberse vuelto realidad su corazón, martillaba salvajemente con una mezcla de emociones exaltadas —alegría, orgullo, ternura, esperanza, euforia, miedo y ansiedad—, todas juntas. Aparecieron una tras otra en su cara. Ella estaba esperando un hijo, su hijo. —¿Estás segura? —preguntó finalmente con media voz. —Absolutamente —dijo ella, sintiendo, con sus ojos verdes brillantes con lágrimas de alegría. —¡Santo Dios! Fue todo lo que pudo decir antes de abrir sus brazos para abrazarla de nuevo cerca de su pecho. Con su oído presionando contra su pecho, Candy podía escuchar el pulso alterado del corazón de Terrence. —¿Estás contento con la noticia? —preguntó ella, sin separarse de él. Como respuesta, él bajó el rostro para darle un beso prolongado y tierno, y síntimamente bajó la mano para acariciarle su vientre. —Me has hecho un hombre muy feliz, mi amor —dijo él, finalmente suspirando. Hice una pausa por un momento y después, con tono esperanzado, añadió. —Solo deseo poder encontrar un buen trabajo antes de que nazca nuestro hijo. Candy lo miró. Esa era exactamente la ocasión que había estado esperando. —Para tocar cierto tema. —¿Por qué tiraste la carta de la Royal Shakespeare Company, Terry? —¿No te ofrecieron trabajo? —Toma Terrence por sorpresa. —Viendo su desconcierto supuso que debía una explicación. —Encontré la carta en el bote de la basura mientras limpiaba. —Terry. —Pero no la leí —le dijo con una mirada avergonzada. —¿Cómo sabes del trabajo entonces? —preguntó él levantando la ceja. —Bueno, si leíste mi diario, bien podría leer tu correspondencia, pero no lo hice. Solo adiviné el tema de la carta. Intuición femenina, creo. Contestó ella picaramente. —Pero me pierdo cuando te veo desinteresado. —¿No es una gran compañía? Terrence la miró en silencio, ponderando cómo explicarle su decisión. —Candy. —Ya tomé una decisión sobre eso. Contestó dando las cosas por un hecho. —No aceptaré esa oferta. —No te arrastraré a otro continente lejos de tu familia y amigos, especialmente ahora que vas a ser mamá. —Debes estar bromeando, Terry —dijo Candy atónita. Su deseo sincero de evitarle dolor le había conmovido, pero la decisión unilateral la ofendió su inteligencia. —No estoy bromeando, Candy. Estoy diciendo serio, tú y ahora nuestro hijo son los más importantes para mí que mi carrera. Nunca te llevaría a donde no quisieras estar solo para complacer mi ego. Estoy seguro que puedo tener otro trabajo en New York cuando acabe la temporada. —Terry, eres muy generoso, mi amor, pero tengo algo que reprocharte. ¿Por qué estás tomando esas decisiones sin siquiera decírmelo? ¿Por qué estás pensando por mí? —Porque la generosa Tarzan Pecosa me empujaría a perseguir mis ambiciones sin pensar en ella. Pero no lo permitiré, Candy. —Terry, agradezco tu preocupación, pero no es la clase de matrimonio que espero. No quiero que allanes cada minuto, cada camino que deba caminar. No soy una criatura frágil que deba permanecer en una torre donde ningún daño pueda alcanzarme. Sospecho que esta oferta de trabajo es muy buena y que está siendo impráctico al rechazarla de manera tan generosa. Eso no funcionará. Ternes estaba contrariado. Nunca había considerado las cosas de forma en que Candy lo estaba haciendo. —¡Candy, yo tengo una mejor idea! —interrumpió ella, entrelazando los dedos de su mano derecha con los de él. —¿De verdad? —preguntó Terrence, asombrado por su decisión en su tono. En su interior se recordó a sí mismo que había... Se había casado con una chica muy entrometida. —Está bien. —¡Ilumíname! —¡Escríbele a ese hombre de Inglaterra, este señor Bridge... —¿Algo? —Bridge Adams. —Ese, dile que está muy complacido con su oferta, pero que primero debes considerar otras opciones aquí en Estados Unidos. Fija una fecha. ¿Cuándo empiezan los preparativos para la temporada invernal? —Bueno, después de julio o agosto, depende. Me dijo él, incapaz de esconder una sonrisa. Podría ser encantadoramente mandona cuando se lo proponía. —Está bien. Dile que, si no has encontrado algo mejor para julio, estarás encantado de poder firmar con ellos. —Parece que todo lo has calculado bastante bien —dijo él, silbando con su característica media sonrisa. —No te burles de mí. Es sentido común. No te estoy diciendo que aceptes la oferta ahora mismo. Pero debes de dejar las puertas abiertas y cuando sea el momento, aceptar la mejor oferta que tengas. No es importante si el trabajo es en Estados Unidos o Inglaterra. —Eso es algo que Albert te diría. Y créeme, él sabe mucho de negocios. En ese momento tuvo que admitir que las palabras de su esposa tenían mucho sentido. Sin embargo, las consecuencias emocionales de una decisión de negocios como la que ella sugería podrían ser grandes para ella. —¿Y si la mejor oferta es Inglaterra? —Entonces empacaré mis maletas para... —E iré contigo allá, como lo han hecho millones de esposas antes de mí, y como seguramente lo harán muchas después. —No es una tragedia, Terry —contestó con naturalidad. —Pero estarás lejos de tu hogar. Se resistió él aún acariciando su mejilla. —Mi hogar es donde estés... —¿Dónde estés, Terry? —Pasaron el resto del día de la forma más agradable. Los Corwell llegaron después del desayuno y el resto de amigos de Candy vivían cerca, como el Dr. Martín, el joven Cartwright. Se unieron para la cena. Al atardecer, todos cenaron en el plato central, como las otras grandes ocasiones, en el hogar de Bonnie. Todos cenaron en el patio central. Archie había llevado unas cuantas botellas de vino de la bodega de la tía Elroyd, pero se sorprendió cuando Candy se negó a beber. La joven pensó que era momento de revelar la gran noticia y, por tanto, poniéndose de pie con un rostro brillante, anunció que estaba esperando un bebé. Todos corrieron a felicitar a Candy y su esposo por la maravillosa noticia. Solo la señorita Pony y la hermana María no parecían sorprendidas. Las dos se habían dado cuenta, en los dos días previos desde su llegada, de las náuseas matutinas y el aura feliz de Candy. Las dos damas también se decidieron. Ellas se dieron cuenta que el futuro padre sabía el secreto desde la mañana, porque su rostro radiante lo había revelado durante todo el día. Annie estaba extasiada. El Dr. Martín, alegre. El pequeño Steele, sintió que debía unirse a la felicidad de todos, aun cuando no entendía muy bien la razón. En resumen, el ambiente era tan festivo y bollante que incluso Archie se sintió obligado a felicitar a Terrence mientras Candy fuera feliz. El joven millonario y el actor estarían en paz. En la noche cuando todos se habían ido o retirado a la cama, Terrence se quedó en la sala un rato más. Tenía un ejemplar de la mejor novela de Víctor Hugo que había llevado para leer durante su gira. El joven pensó que era feliz, una feliz coincidencia, que hubiera escogido un libro que hablaba tan elocuentemente del amor paternal cuando él se encontraba en el umbral de la misma. Mientras examinaba el conmovedor pasaje en el que Valjean rescata a Cosetti de los Senardiers, no pudo evitar pensar en la infancia de su esposa. La verdad es que la vida de Candy en el hogar de Pony no había sido tan trágica como la de la pobre Cosetti. Pero un niño sin padres carga una herida sin importar lo cuidadoso y alentador que sea el ambiente que lo rodea. Más aún, el abuso emocional del que había sido víctima Candy en casa de los Ligan había sido tan desgarrador y cruel como en la historia de Hugo. Terry estaba agradecido con Albert por haber actuado el papel de Valjean en la vida de Candy. Sabiendo del odio irracional que él hizo hacia Candy y la pasión enferma de Neil, Terrence tembló ante el pensamiento de que lo hubiera podido pasarle a Candy si no hubiera sido por la intervención de Albert, tras todas esas dificultades en una edad tan temprana. El joven estaba maravillado de que Candy hubiera convertido en una mujer tan llena de alegría y gana de vivir. Habiéndola visto interactuar con el pequeño Styr, los niños del hogar de Pony estaban seguros de que iba a ser una madre amorosa y tierna. Él no estaba muy seguro de sus propias habilidades como padre, sin embargo, el amor instintivo que ella sentía quemar en su pecho por su hijo no nacido le aseguró que por lo menos podría intentar afrontar el reto de la paternidad. Terrence leyó por otra media hora, cuando el reloj dio las días. Se imaginó que Candy habría terminado ya sus oraciones. Dejó la sala para retirarse esa noche. Cuando abrió la puerta del cuarto de invitados, vio a su esposa sentada cerca de la ventana mientras cerraba su libro de oraciones. En su corazón también se unió a las plegarias por su futuro como familia. Cuando Candy lo vio, le sonrió. En el capítulo siguiente tendremos el capítulo final. Capítulo 12 y epílogo De temporada de Narcisos De temporada de Narcisos